Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar, Lino rompe el silencio tras eliminación y arremete contra Andrés por soberbio. La semana 11 de competencia en el Hexatlón México al estar iniciará este lunes 17 de abril, pero con un duro golpe para los rojos, quienes perdieron a Lino Muñoz, y es que el Olímpico Mexicano no pudo hacer nada ante el buen nivel de Andrés Fierro. Tutime Olimpien rompe el silencio, pero tras su eliminación arremete contra Raptor y lo acusa de soberbio. Los escarlatas pudieron ganar y tener por un breve momento algo de tranquilidad. Luego de perder 3 de 4 juegos por la supervivencia, el último lo pudieron tomar gracias a los relevos, y aunque le sirvió como un poco de motivación, la realidad es que aún con este bálsamo, perdieron a Lino Muñoz. Antes del duelo de eliminación, los elegidos para correr por su continuidad fueron Nathalie Gutiérrez, Torbellino, Josué Menéndez en el lado de los colorados, mientras que, por parte de los azules, él fue a correr la pugna máxima fue Andrés Fierro. Tras la eliminación de Lino Muñoz, este no se guardó nada ante las cámaras del Hexatlón México al estar y lanzó un comentario en contra de Velociraptor, a quien lo catalogó como una persona soberbia. Andrés es un tipo extremadamente talentoso, bastante joven, pero al final la vida te da estas lecciones. A él le tocará esta lección de humildad. Tiene mucho talento, pero a veces hay una fina línea entre ser muy bueno y querer humillar a los demás, expresó Lino. Estas duras declaraciones en contra del campeón de la sexta temporada se dieron debido a que Raptor estuvo lucido, y no tuvo que ocupar una vida extra, a pesar de haber tenido la posibilidad de canjear sus medallas, las cuales le daban un crédito adicional, algo que sí tuvo que hacer Lino cuando Mati le dio dicha vida extra por ser la playera dorada. Es importante mencionar que Andrés Fierro le ganó todas las carreras al Torbellino Travolta, pero no hizo nada que no ya se la haya visto antes, y todo el mundo sabe de las habilidades de Velociraptor, quien entre cada carrera gritaba como Pulido, y festejaba como cualquiera que gana y con ello sigue en la lucha por un objetivo. Pero esto no le pareció al eliminado rojo. Pero la salida de este integrante rojo dejó entrever algunos objetivos de dos pesos pesados en dicho color. Hablamos de Pulido y Mati. La situación se reveló cuando Rosique le preguntó a Black Panther si quería ocupar el blindaje que lo deslinda de uno. Duelo de eliminación, así como a un compañero, y la respuesta fue que ni él, Elliot, ni Terminator querían ocuparlo. Entonces, esto significa que tanto el Atún como Golden Champion quieren llegar a la gran final, la cual se llevará antes de que termine el mes de mayo, no si antes tienen que correr por su estadía en un duelo de eliminación. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.